2.477 litros de leche fue lo que recaudó la Lechetón 2019 que se realizó en Pérez Celedón y que favoreció a varias organizaciones de bien social en el Cantón. Se recolectaron 2.477 litros. Bueno, agradecerles a Supermercado Copeagri, BM que fueron los que nos apoyaron, voluntarios que fueron los scouts. Y tenemos para entregar a lo que es el Hogar Betania, el Hogar de Ancianos, Casa Redish, Cuegos Paliativos, Fundación de la Divina Misericordia, el Hogar de Ancianos, Hogarama y Madre Rentor. Ah, y el Hogar Emanuel también. Algunas familias y tenemos también pastorales, tres pastorales sociales. Los organizadores quedaron satisfechos por la recaudación que superó un poco la del año anterior. Estuvo muy similar. Sí, la verdad es que sí, o sea, a pesar de que la economía está como un poco limitada acá, ¿verdad? Sí se obtuvo el apoyo del Cantón, pero sí ha estado como, el año pasado estuvo como por 2.400 y este año un poquitito más, entonces 77 litros más. Pero me imagino que satisfechos, ¿no? Ah, sí, no, súper contentos porque sabemos que es una gran ayuda para los niños y los adultos mayores del Cantón. En el Club Activo 2030 la idea es seguir consolidando esta campaña que favorece instituciones y personas en nuestra zona. De trabajar, es que antes se trabajaba como colecta de leche. Ahorita, digamos, el proyecto de lechetón es del Club de San José, entonces ellos nos dan la oportunidad de recolectar leche y es dejarla acá y repartirla a nosotros, entregarla. Pero tenemos que trabajarla con el Club de San José, son cuatro años. Y antes se llamaba colecta de leche, se trabajaba en individual del club. ¿Y la idea es que siga consolidándose? La idea es que sí, cada año trabajarlo porque ya es como un proyecto fijo. Esperando la invitación del Club de San José de igual forma, si en algún momento ellos no nos invitan, se trabajaría de forma, proyecto del club individual como colecta de leche, no como lechetón, porque lechetón es marca de San José. Los supermercados de Copeagri y RL colaboraron con esta iniciativa. Copeagri y RL colaboraron con esta iniciativa.